Estamos aquí parqueando ¿Qué? Con el señor abogado Alejandro Pérez Porque ya entonces que supimos la noticia de que el juez dictamina que el señor Martinelli es extraditable ¡Eso no tajan! Ahora queremos saber qué pasa ¿Qué? ¿Qué viene después de eso? ¿Dónde se pelan los siguientes rounds? ¡Let's get ready to rumble! ¡Bien! ¡Saluda, amigo! Menos mal que tú mencionaste rounds porque este es uno de por lo menos cuatro rounds que tenemos por delante Habíamos visto este escenario, de hecho el cálculo nuestro era 50 y 50 la decisión del juez Señor juez, escuché qué pasó ¡Ah! Entonces este escenario lo teníamos como también diseñamos un plan, el plan B para este escenario ¿Qué? ¿En qué consiste el plan B? Ricardo Martinelli va a agotar todos los recursos que la ley norteamericana le brinda ¡Excelente! Y después de eso, entonces vendríamos a lidiar con Panamá Pero ahora mismo nuestro escenario de batalla es los Estados Unidos Ahora, nosotros esperábamos que volviera libre, pero él va a volver aunque venga preso Pero entonces la verdad es que la gente empieza a opinar, pero es que de verdad el presidente Bueno, lo que pasa es que para algunos la cárcel es dura, pero hay gente que la sobrevive y hay gente que la toma como una experiencia en la vida y hay gente que sabe, sobre todo él que es un dirigente político del mayor partido político de oposición Si él va a estar preso, él va a estar preso, él es un sobreviviente, él sabe que todas estas cosas pasan y que quizás ahora se vea como un trago amargo, como una mala experiencia, pero yo creo que él está sacando buenas experiencias del carcelazo ¡Viste el pendiente! Esta es una etapa en la vida de Ricardo Martinelli Que algunos pensarán es dolorosa, es trágica Y él va a vivir las peores experiencias porque él va a pelear porque la pelea es pelear Oye, entonces también la señora procuradora, que también, que la amenazadera y la cuestión, y que ahora ella me está diciendo que la cosa es muy complicada Pero es que ella dice que una fiscal, uno de los que estaba siendo indagado, dijo de que mírame bien que yo voy a ser presidente de la república José Raúl Mulino es candidato presidencial, precandidato presidencial por el CD, puede ganar la primaria del CD y puede ser presidente, que hay de malo en eso, eso es una amenaza ¿Qué? Porque ahora ya la procuradora me salió de que esto no es una investigación cualquiera, que esto tiene tiempo, que esto no sé qué, que él necesita Pero es que la gente tiene la culpa de que no se hagan las cosas bien El problema de la procuradora es que no quiere investigar a la gente de este gobierno Es verdad ¿Por qué no investiga a este, 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 a este? ¡Dios! Pero alguien tiene que investigar a Juan Carlos Varela porque Signicitón lo acusa Tacla lo acusa, Ramón Fonseca Mora lo acusa que recibió plata de Ebre ¡Dios! Es el problema de la procuradora que hace investigaciones selectivas Ella sabe que tú puedes ayudar a tus amigos Lo que no puede ser es meterte tú en el hueco cuando se muera con él Usted sabe, defiende a su amigo pero no se meta en el hueco con él Muchas gracias ¡Ay, papá! Amén Gracias.